De verdad, Franklin y amables oyentes, que yo quiero felicitar por este medio el gran esfuerzo, el gran trabajo que está haciendo y que ha realizado el Distrito Educativo 0503 con el director, el licenciado Guillermo Núñez, haciendo un trabajo extraordinario desde el Distrito Educativo de la Romana. Mire, a mí no me gusta hablar por emoción, no es mi costumbre. Y siempre, independientemente del partido que sea, cuando un funcionario hace algo bueno y funciona, nosotros lo decimos por aquí. Y yo, sin lugar a duda, el mejor Distrito Educativo, el que está funcionando a nivel de la región este, y cuidado, es este Distrito Educativo de la Romana, el Distrito 0503 que dirige el buen amigo Guillermo Núñez, un maestro a carta cabal, que no maltrata a sus colegas. independientemente de que haya situaciones entre el Distrito, entre el Ministerio de Educación, la ADP, que siempre hay como una diputa, Guillermo Núñez, siempre busca la forma de llevar la fiesta en paz. Porque los maestros son sus colegas. Claro. Y él es maestro. Así que tiene que verlo, ¿verdad? Y así lo ven los demás maestros. Un trabajo extraordinario y no escapa esta situación que está habiendo ahora, este trabajo extraordinario y como se están llevando a cabo las pruebas nacionales aquí en la Romana. Señor, esto es otra cosa. Mientras en otros lugares hay desorganización y no hay forma de ponerse de acuerdo, aquí en la Romana todo va viento en popa. Guillermo Núñez, siga como usted va, que usted va bien. Y ayer me encontré con Guillermo Núñez en una actividad y él hacía referencia al hecho de que se está procurando más policías escolares. Es decir, tienen que llevar copia de cédula, certificado de bachillerato y papel de buena conducta o de no antecedentes penales. Y llevar eso al Distrito Educativo 0503 de la Romana. No, no, Guillermo está trabajando. Mientras otros están durmiendo, él está trabajando. Así que vaya nuestro saludo por el buen trabajo que está realizando el director del Distrito Educativo 0503 aquí en la Romana. Bien, vamos, continuamos. Mire, salió, señores, hace mucho que no había leído, no leía algo referente al doctor Joaquín Balaguer, sobre todo concerniente a su entorno íntimo. Y hay una secretaria que duró todo el periodo de 14 años, duró, siendo secretaria del doctor Joaquín Balaguer, siendo presidente de la República Dominicana. Y decía que a Balaguer le gustaba, hermano, las notas aromáticas, que a Balaguer le gustaba ese aroma. Le gustaban mucho las fragancias, fragancias de limón, fragancias de naranja, todas esas fragancias procedentes de Francia. A él le gustaba, hermano. Y eso hace una, da unas declaraciones, quien fuera su secretaria durante varios años en Rosa Domínguez, quien recuerda eso, su momento del doctor Joaquín en Balaguer. Yo tenía mucho que no creyeron, más, se decía muchas cosas de Balaguer. No, no. Incluyendo de que él, de que, no sé, porque decía que él no tenía mujer, que no tenía pareja. Su orientación sexual, pero después con el tiempo salieron a relucir otras cosas, que por acá no lo vamos a tratar, porque tiene que ver con la vida íntima de las personas, que da estirado por el suelo la creencia de que a él no le gustaban las mujeres. Sí, pero se dice muchas cosas, incluyendo de mujeres que, del servicio también, se hablaba, se llevó a hablar de eso. Pero bueno, eso son cosas ya de la intimidad de Balaguer, pero que sí le interesa en ocasiones al pueblo. Seguimos con otras noticias. Siete, doce minutos de la mañana, Medusa podría marcar un precedente de audiencia masiva en la República Dominicana, y aunque han ocurrido con poca frecuencia, los tribunales no están impedidos legalmente de trasladarse para conocer audiencia, ya que sea en otra sala o en otro espacio fuera de un palacio de justicia donde funcionan habitualmente. Yo lo dije esta semana, de que podría ser, bueno, en el Palacio de los Deportes, Franklin, porque es de demasiada, demasiada gente, demasiado involucrado en este caso, en tramado de corrupción, porque realmente hay una gran cantidad de personas que están involucradas. Sin embargo, de las 41 personas, y hay como 400 testigos, y de las 41 personas, solo 4 hay privados de libertad, de los que están involucrados en el caso Medusa. Señores, el caso Medusa es el caso que se le sigue, hemos estado tratando esto durante todos estos días, el caso que se le sigue al ex procurador de la República, Yanalain Rodríguez, que han salido a relucir varias empresas que están involucradas en ese entramado de actos de corrupción, artistas que están involucrados, como es el caso de Sergio Vargas, que ustedes saben que están utilizando dos inmuebles que fueron tomados, ¿cómo se dice? En un allanamiento, allanamiento no, que fueron incautados, es el término. Fueron incautados por el Ministerio Público. Tiene una embarcación, creo que ya... Tiene un apartamento, tiene también un local comercial, que él no sabía que eso era incautado. Ustedes me creen, ¿verdad? Él no sabía que estaba incautado, pero se lo dieron prestado. Porque aquí, la gente presta sus inmuebles sin ningún tipo de beneficio. Mira, usa eso ahí hasta que tú quieras. Como que me dijeran, me sigo, mira, ven, en casa de campo yo tengo una villa, úsala ahí hasta que tú quieras. Bueno. Señores, seguimos con otras noticias. La ONU propone sus votaciones sobre su misión en Haití. Es el Consejo de Seguridad de la ONU que propuso la votación en el día de ayer miércoles. Recuerden que nosotros hablamos de esto, sobre la extensión en Haití. Y sin embargo, fueron propuestas debido a que, ustedes saben que hablamos ayer sobre la situación de Haití, sobre la situación de pobreza, de hambre que está pasando actualmente el vecino país haitiano. Y que lamentablemente es el país más pobre de la región. Y está viviendo momentos desesperantes con esta situación sociopolítica que se está viviendo en ese país. Y lamentablemente, esto ha llevado, o lamentablemente no, esto ha llevado a que se tomen decisiones desde la Organización de las Naciones Unidas, pero ha habido que posponerlo. Mire, la prensa internacional reporta que, de acuerdo con una organización no gubernamental, ONG, 89 personas han muerto con la violencia que genera la pandilla. Y en Haití, en una semana, 89 personas muertas han calculado, han establecido esa cifra. Es decir, que también la calamidad respecto a los alimentos, a la hambruna, se agrava debido a la violencia que generan las pandillas. Oh, qué bueno. Es terrible eso. Sí, eso es sumamente terrible. Violencia entre pandillas, la capital de Haití, 89 muertos, mucho. Y no hay garantías. No hay garantías de vida. En una semana, sí. Han matado a religiosos, se han secuestrado a extranjeros y a propios nacionales. Sí, ciertamente es un momento muy difícil que está viviendo el vecino del país. ¿Qué usted cree que se debe hacer? No, hermano. Mira, yo siempre he creído que las fuerzas militares están para una función. Pero, la situación en Haití no hay un control. Debe intervenir las fuerzas internacionales. Aún violando la soberanía. Bueno, lo que pasa es que quienes están violando la propia soberanía son ellos. Y yo creo que hay que buscar una forma. Porque la vida está por encima de todo, hermano. Es decir, como es un estado inviable, la vida y la seguridad. Que el propio Haití no puede salir de ese embrollo. Entonces sería la solución. Sí, porque es que la propia. Una intervención internacional. Es que la vida, el ser humano debe estar por encima de todo. Y fíjate cómo un grupo se han creído dueños y señores de un pedacito de tierra. Eso es lo que se han creído. Sí, se han creído. Solo dueños. No, no, no. Se han creído, hermano. Porque hay forma. Solo que matan, hermano. Hay forma de, desde virtual esa imagen. Yo creo que, yo creo que, de acuerdo con lo que tú has establecido, es un estado inviable ya. La ONU, como organismo internacional, debe adoptar medidas en ese sentido. Obligatoriamente. Hubo un tiempo en que hubo una presencia internacional. Sí, de la minustad. ¿Que tuvieron que salir? Un conjunto de militares de diferentes países, claro. La minustad salió con la moral en baja porque hubo casos de soldados que violaron a... Sí, a nacionales. Sí, hubo casos de violaciones sexuales, denuncias en ese sentido. Otras veces yo entiendo que no hay violación, que cuando vieron a esos blanquitos, esas morenitas, luego dijeron, este es el mío. No, tampoco así porque tú no puedes vulnerar lo que se dijo y las investigaciones dieron al traste con que hubo. Mire, no, yo sé que hubo casos, yo sé que hubo casos. Pero que a veces, a veces, la tentación es grande. Pero, ¿cuál tentación? La tentación fue del blanquito que vio a la negrita. Eso mismo. Ey, no sea así. Mira, esos soldados ahí cerca de los ríos. No, que esos norteamericanos que son locos con esas mujeres negras. Como las norteamericanas, esas mujeres que son locos con los negritos. Yo no me dejo ver mucho. Entonces aparecen allá unas cuantas pomposas. Es el término de un amigo mío. Y las mujeres haitianas que suelen tener un cuerpo esbelto. Sí, no necesitan a alguien de las mismas tallas. Tú, 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 tú menos estás. Señores, miren, la aerolínea dominicana iniciará sus vuelos internacionales a finales de agosto. Qué bueno que las aerolíneas dominicanas, ayer, anunció que para finales de agosto, el inicio de sus vuelos internacionales, al tiempo que recibió otros dos aviones, un Boeing 737 y Max 8, denominada Jaragua. Esto es importante. Y ojo de indígena. O sea, así se llaman las aeronaves, le ponen nombre. Y en el aeropuerto internacional de las Américas ya iniciarán a partir de agosto los vuelos internacionales. Esto es importante porque esto nos anotamos un punto más el pueblo dominicano. La Procuraduría General de la República, ese Yanalain Rodríguez, contrató asesores para capitalizar su imagen utilizando el tema de la violencia de género. El Procuraduría General de la República Dominicana, Yanalain Rodríguez, Rodríguez también contaba con asesores españoles para capitalizar su imagen utilizando el tema de la violencia de género como influencia. Es verdad, sí. Señor, esto es increíble. Él se enfocaba mientras desviaba recursos, supuestamente desviaba recursos. Mientras era Procuraduría General de la República, él trataba de llevar una imagen hacia la población de un hombre, un funcionario preocupado por la violencia de género. Por la violencia de género. Estamos luchando para contrarrestar... O sea, un tema frágil, buscaba un tema frágil. Exacto, porque es un tema muy frágil. Claro, que conmociona a cualquier pueblo, no solamente a la República Dominicana. Fíjate que hubo una tendencia internacional inclusive, sobre todo en Brasil, y adoptamos temas de Brasil aquí en la República Dominicana para llevar una connotación de esa debilidad o de ese empoderamiento, Franklin, por parte del Procuraduría General de la República, Yandalay Rodríguez, de que un hombre sensible ante el maltrato a la mujer, ante la sensibilidad de la mujer... Sí, el trató, mira, él buscó asesores para llevar una imagen limpia, transparente delante de la sociedad, mientras por otro lado estaba lleno de pus. Dios mío, Yandalay, Dios mío. Bueno, hombre, quiero destacar que Yandalay Rodríguez fue un tipo con una mente muy abierta, una mente brillante. Sí, muy abierta. Porque para tú crear esto, para tú crear este entramado y lograr lo que lograste, que esto salió a la luz porque su gobierno salió del poder. Porque si su gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, no sale del poder, eso seguiría viento en popa para él. Enriqueciéndose a ese grupo más. Pero con una... Y llevando una imagen... Es más, señores, yo no dudo de que Yandalay Rodríguez pudiera salir ahí siendo precandidato a la presidencia. Sí, porque... Como iba. Pero que eso se está hablando. Que inclusive se llegó a tratar ese tema de los medios de comunicación, la posibilidad de que él aspirara a la presidencia del país. Claro, porque lo que él llevaba, el ritmo que él llevaba, era llevar a que el pueblo dominicano lo victimizara primero. Y que la opinión pública... Y entendiera que él era una opción. Sí, y la opinión pública lo colocara como una opción de poder. Claro, porque él tenía un entramado ahí, una situación con los medios de comunicación y una tendencia en las redes sociales. Sí. En torno a la figura del ex procurador Yandalay Rodríguez. Fíjense que en poco tiempo... Yo no conocía, por ejemplo, a Yandalay Rodríguez. Yo no lo conocía, nunca había escuchado hablar de él. Él era empresario, él estaba en la parte privada. Él era, creo que, asesor de una empresa. Sí, muy preparado en materia de derecho internacional. Sí, y tenía algunos negocios. Y tenía algunos negocios. Sin embargo, salió de esta parte privada... Para el gobierno. Para el Estado dominicano, para el pueblo, ¿verdad? A través de la procuraduría. Pero fíjense que fue una abogada maestra del presidente de entonces, Danilo Medina. En el mundo ya estaba explotando el caso Odebrecht. Sí. En algunos países ya se estaba hablando que Odebrecht ya había entregado... ¿Cómo se llama? Había entregado sobornos en diferentes países para dicha empresa multinacional de origen brasileño y ser favorecida con contratos de construcción de puentes y carreteras en algunos países de América Latina, sobre todo. Y como Danilo Medina sabía que aquí se había entregado sobornos, sabía que el caso de la proteína de la República Dominicana... Claro. ¿Quién era entonces el procurador general de la República de entonces? Francisco Domínguez Brito, un hombre que le hacía sombra a la presidencia de la República. Habilidosamente, Danilo Medina quita a Domínguez Brito antes de que llegue el caso de Odebrecht a la República Dominicana. Y coloca a un títere... A un amigo de él. Llamado Jean Alain Rodríguez como procurador, un hombre manejable... Que cuando llegó... ¿Quién es este? Y experto en derecho internacional... A sabiendas de que el caso de Odebrecht era un tema internacional. Que era envergadura internacional, así mismo. Danilo fue muy habilidoso también. Danilo... Recuerda que el mayor estratega del Partido de la Liberación Dominicana y la campaña en todo esto fue precisamente Danilo Medina. Es quien llevó en varias ocasiones a la presidencia, quien era jefe de campaña del expresidente Leónel Fernández. Y le salió tan bueno... Le salió tan bueno Jean Alain. Que usted vio el desmache que fue haciendo. Así es. De una cantidad grande de implicados en el caso de Odebrecht. Que a propósito hubo gente que quedó fuera. Y de los que quedaron dentro, fueron desmacheando y sacándolos del expediente. Mira Franklin, otra información a las 7.26 minutos de la mañana. ¿Qué está pasando en el Ministerio del Medio Ambiente? Ok. Ah, el Presidente de la República... Primero designó a... Joel... Joel Sato. No, Joel Sato está en el... ¿Ministerio de la Presidencia? En el Ministerio de la Presidencia. Y en el Medio Ambiente está... Seara Hatton. Que ya mandó a cancelar a un viceministro. El viceministro que tiene que ver con agua y suelo. Bueno. Pero también ya mandaron a cancelar hermano al... Al... Al jurídico. Bueno. Hubo un cambio. Y el Presidente decía... Y seguirá habiendo más cambios. El Presidente decía... No hay un nuevo viceministro de asuntos de tierra. Pero, ¿sabes? Porque sacaron al que estaba ahí. De asuntos de tierra, correcto. Sacaron a este porque... Eh... Hay que ver... El Chara Hatton quiere a alguien de... Yo leí en la prensa nacional que... El Presidente hizo la sustitución... Hizo el cambio, la sustitución, pero que no se ha explicado... La motivación para eso. ¿Está Felipe? Ah, ¿está Felipe hermano? ¿Está Felipe el aire? Porque está Indira Ledesma también por aquí. Es un hombre que tiene más de 38 años en los medios de comunicación. Haciendo lo que sabe hacer realmente. Informar al pueblo. El maravilloso mundo de los deportes. Está Felipe Hunt. Buenos días, hermano. Buen día, hermano Mecido. Buen día, Franky. Buen día, Indira. Buen día, Kellen. Y buenos días a todos los amigos Radio Escucha. Y a aquellos que logran ver lo que cada mañana Dios nos ha permitido. Es el desayuno musical. Llegamos al jueves. El tiempo transcurre rápidamente. Ayer fue el lunes. Ya después del martes, el viernes, y llegamos al jueves. Pero qué rápido sale la fecha. El tiempo se nos va como agua entre las manos. Pero usted y yo, dándole la gracia al señor Todo Poderoso en este 14 días, al transcurrido del 20 de julio, y aquí estamos, gracias a toda nuestra gente de Jódeca, que comparte con nosotros. Iberia, la primera humilde auto en su tren, no tiene por haber dio de la mañana. Prefiero, prefiero estar con la verdad, que con placer con la moración. Y como ya no pude, tengo el que ayer, dice, Nada se olvida más despacio que una ofensa. Nada más rápido que un favor. Martin Luther King. Nada se olvida más despacio que una ofensa. Nada más rápido que un favor. Se fijaron en la entoración que pude dar, ¿verdad? Para que se pueda entender. Y dice que es el favor, ¿verdad? Así es, hermano. La entoración no fue la misma. Para resaltar la idea. Claro, resaltar la idea. Por eso, escuché el comentario de ustedes, el análisis realizado con el Charlelae Rodríguez. Y, hermano, es profundo, es profundo, ¿verdad? Somos desayunos musicales, ¿no? Pero son fuertes, son fuertes. ¿Tú me supliques? Que llegó Felipe, que llegó Felipe. Oye, Frank, ¿dónde está? Que llegó Felipe. Lo que pasa es que tenemos personas acá. Que llegó Felipe. ¿Quién tiene que ver a ella persona? Tú estás ahí, tú eres bueno. Sí, pero usted sabe cómo es que hay que atender a las demás personas. Ah, pero tiene que escuchar lo que dice el Moreno. Tranquilo, tranquilo. Así que vamos, que no se los pego yo. Es verdad que esta no es como alguna emisora, que tiene un amplio equipo, que maneja redes, otro equipo maneja una cosa. Aquí todo está concentrado. Nosotros somos autosubicientes, somos FM 107, somos del Grupo Michelin. Somos otra cosa. Somos otra cosa, ¿de acuerdo? Sí. Acuérdese de eso. Nosotros me ganaron 103 frente al equipo de Atlanta, Víctor, y aparecieron los Max de Rojo. Oye, me hizo otro uno frente al equipo de Atlanta. Víctor, me encanta. Víctor, me encanta cinco a dos frente al Víctor. Otro partido, me encanta. Otro tres frente al equipo de Arizona. Arizona está en la verdad. Entonces, Araé, con un contacto. Dios mío, ese hombre es batea y picha. Ocani es una cosa del otro punto. ¡Wow! Bien. Siete ganaron por una frente al equipo de Houston. Entonces, los papás de Colorado en su casa, en Colorado en su casa. Diez a seis. Otro partido, otero del segundo, uno frente al Chicago, Texas, cinco, dos frente al equipo de Atlanta. Los Dodgers, ganaron por una mínima, siete, seis, frente a San Luis. Entonces, Aparra, se ve a Boston y le dio una pelita de cuatro a cada uno. Le duele cuando pierde Boston. Por eso, dos a uno frente a los cardenales que salen. El cardenal fue a su casa. Filadelfia. Para Toronto, el ejercicio de un paro. Los discos de para Toronto, ocho cardenales a vos frente al equipo de Filadelfia. En final, los Yankees, cada uno de los Yankees en el Bronx, pues, como había estado ya mirando los partidos de los Yankees, pegan en dos de, perdón, los Yankees en el Bronx, siete a seis por Whitefish. Cinco Whitefish. Tres, 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 cuatro, cuatro, Mira que por ahí. Una playa. Los Barley, cinco, cuatro, frente al hospital a Facebook, el equipo de Washington, le ofertó dos veces al equipo de los marionados, que duele cuando usted pierde dos veces en su casa, que a ustedes le quitan la correa, oye, a veces la pegan a usted en su casa. Duele dos veces el equipo de nacionales a Washington, pues, pero Dios, el de los Margaro de Ceara, hoy en el primer partido dos a una, el de los Margaro después seis a cuatro, duele a su niño. Vamos a los aplicados, que también se ve la gran idea, a ver cómo estuvieron. Donde Juan Soto, los conoce, ¡Bum! Para la calle, pero otra vez, en cada uno de los partidos, ¡Bum! Para la calle, búscala, que está en otro lado, se cae, este hombre tiene diecinueve, Vladimir Guerrero, los conoce, ¡Bum! Para la calle, el veinte, ¡Wow, Dios mío! ¿Uno es Rodríguez de cuatro a uno? Carlos Santana de cuatro a uno, después de por un blanco, el segundo partido, el segundo partido, el segundo partido, ¿qué te hace? ¡Bum! Lo conoce, ¡Bum! Para la calle, búscala, que está en otro lado, te buscan, esta vez, lo conoce, ¡Bum! Para la calle, el número diez, pero otra vez, ¿qué? ¡No, Dios mío! ¡Bum! ¡Bum! Para la calle, búscala, que está lleno de Teo y de Carmen, por eso es Te Oscar, sí, así es, la combinación de él, de sus padres, los nombres, y ahí, por eso lo pusieron, Te Oscar, ¡Wow! Él tiene once, sí, está en el final de cuatro a dos, ¿Ya tú te vas? Sí, seguimos, con Robinson 9, 4, 1, a la ciudad, y a la ciudad, lo conoce, o el chavo, el ocho, para la calle, un, para la calle, y que a la ciudad, y que a los dos, hay que franco blanquitos, ahora ponen con blanquitos, y que, en nuestro sentido de cuatro a uno, ese sí es, alambre, sí, alambre, sí, de cuatro a cero, pero que venían de uno a uno, y en el castellano de dos uno, y en mi percera, este fue blanco, entonces, atención, como estamos ubicados, en la bonita de los ojos, José Luis Castillo, por el equipo de Cincinnati, Luis, yo le cuento, por el equipo de Washington, Elvis, con el equipo de Washington, y el equipo de Washington, y cuando pasábamos, fue por el primer año, Charlie, Montalvo, X Mario, porque ya, el equipo de Washington, de Toronto, no más, después tuvieron que, la pintada, después de la abuela, el gerente general, dijo que no, que no más, entonces, John Starr, que era el club de banca, que estaba en la joven, pues, tomó la rienda, hasta el final de la temporada, pero ya, en el teléfono, con el teléfono, con el teléfono, con el teléfono, que será en el teléfono, que será en el teléfono, en el teléfono, con el teléfono, con el teléfono, me imagino que será, un coche metido, para un poco, con el teléfono, de esto, José Ramírez, se unió a las actividades, de teléfono, pero no solamente, Juan Soto, el equipo de banca, que ha hecho un trabajo muy bueno, y a los bujones, que se retira, entonces, Juan Soto, y es el comisionado, de Mayor y Paypal, lo invitó, para que a los bujones, pues, perteneciese, a esta actividad, en el don, y qué pasó, bueno, él aceptó, dijo que sí, que es la liga, la liga, que dijo que sí, que él va a participar, me alegro eso, de a los bujones, que se retira ya, entonces, va a participar, en esta actividad, de, el terbi de guarda, o la otra competencia, de guarda regulares, en el barro sexto, qué pasó, en el barro sexto, en el barro sexto, no, no, ahora en el 90, 78, frente al equipo de los soles, entonces, los soles, ya será, hasta el año que viene, se quedó en la parte local, ahora, y qué pasó, en el medillo, frente al equipo, de Provaco, ganó Provaco 16, a 15, ganó Crescencio García, y Pedro Ramón Murillo, Pedro Suna, de 3,2, con dos guarda regulares, Román Valerio, de 4,3, ¿no?, Román Solerio, de 4,3, Héctor Heredia, de 3,2, José Sardino, con la grado de la parte llena, se agraje plan, Julio González, de 3,2, dos guarda regulares, y José Luis Teraclos, con la regula, por Provaco, el segundo partido, y que le haría, la regla de día, 4,3, Julio Ramasín, se agarró el partido, y perdió Pedro Pablo Maez, Ricardo Santana, de 3,2, Fernando Montilla, de 3,1, José Luis Martínez, de 3,1, Edgar Morla, como Edgar de 2,1, Luis Mateo, de 2,2, y estuvieron los muchachos de la liga, Miguel Olivo, su riñón, en esta participación correspondiente, a lo que es el, el software, la parte equilocal, que debo darle siempre seguimiento, a todos, sí, bueno, se calienta, todo lo que se relaciona precisamente con el fútbol, ya nosotros, los republicanos, siempre, pues, nos gusta, disfrutar de buena actividad deportiva, claro, porque la actuación de los gobernadores de la República Dominicana, para nosotros, significa mucho, así es, gracias a la gente de Homebeca, compartiendo con nosotros, cada mañana, en lo que corresponde, a nuestro proceso, es el turno musical, estoy hablando de Homebeca, desde 1987, ¿dónde estamos? La segunda, Miguel López, destina, con Bofito Morel, 20 de piso, los picantes, gomas, nuevas, guomas, de guomas, guomas también, en excelentes posiciones, como sus hablas, pero mejor, 5, 5, 6, 5, 7, 3, 6, estoy hablando de Homebeca, sin duda, óyeme, Iberia, la primera, Iberia, todo el mundo sabe lo que es Iberia, o que es suave, de cargas y mariscos, Iberia, la primera, como el ser, o que es suave, ¿verdad? Willy, autoadicefreno, donde estaba el taller, de la ayuntamiento, es el Willy, autoadicefreno, sí, ahí está, 5, 5, 6, 1,268, ¿no? Y si lo comprobemos, nosotros resolvemos, pesado, no pesado, no importa, estamos con los enemigos, de doña Tagra, que está ahí, sí, 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 5, 5, 6, 1,268, Willy, autoadicefreno, sin duda, ¿a qué merece este monedo? Así finaliza, oye, Suérez, ya sé que mi fama, Indira Ledesma, está ahí, la hija de lo anilejo, entonces, es tiempo, de escuchar a Indira, en este desayuno musical, adelante, Indira Ledesma, en este desayuno musical. Gracias a Felipe Juan, que ha ofrecido esta panorámica informativa, pero relacionada con el maravilloso mundo de los deportes, aquí en el desayuno musical, más de 38 años en los medios de comunicación, Felipe Juan, y una comunicadora destacada también, cada martes y jueves, está aquí en el desayuno musical, se trata de Indira Ledesma, en su segmento de interés para todos. Muy buenos días Franklin, buenos días a Kelvin, gracias a Felipe Juan, que estuvo con nosotros, en nuestra antesala, que siempre nos distingue con sus saludos especiales, tanto para mí, como para, como dice el vanilejo, para Pablo. Señores, hoy en nuestra sección de interés para todos, siempre dando las gracias a Dios, porque permite que nosotros podamos levantarnos, abrir nuestros ojos, y poder continuar con esos deseos que tenemos en nuestro corazón. Gracias a él. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Saludo al presidente del Círculo de Locutores, Vivian La Romana, el señor Pachi Ávila. Si te ven a Dani Pérez, por ahí, díganle que le estamos enviando saludos desde el desayuno musical. Ex-presidente también del Círculo de Locutores. Ex-presidente, wow, es como el salón de los presidentes. Y estamos aquí, y es bueno enviarles saludos a esos amigos que nos confirman, que siempre están escuchando el programa en el transcurso de llegar a su trabajo, regresar a su casa, muchos que están llegando a su casa, porque algunos iniciamos y otros están concluyendo. Así que saludos para el señor Aneudi Rijo del Villar, y a su señor esposa Chantal Carolina Sosa. Saludos para ellos, que nos confirmaron que siempre están escuchando el programa para documentarse, para informarse, y sobre todo, permitiéndole nuestra línea telefónica, 809-556-2666, para que se puedan expresar, y sobre todo, si desean realizar alguna denuncia, lo puedan hacer desde aquí, desde este medio, para que puedan ser escuchados y atendidos por nuestras autoridades competentes. También saludos para el Mocano, un tapicero de muchos años, que ha ofrecido servicio de tapicería al interior de los vehículos. Había atravesado un proceso de salud, pero gracias a Dios está muy recuperado. Saludos para él y su hijo, que le está acompañando en el negocio aquí. Saludos para el Mocano, y saludos para María Constanza, nuestra querida amiga y excelente abogada, que también está en sintonía con nosotros. María siempre está de luna de mía, María siempre está de luna de mía, siempre tiene una sonrisa, y para mí, como abogada de un excelente profesional, tuvimos la oportunidad de compartir el programa de televisión Romar en Vivo, bajo la coordinación de nuestra amiga Claribel Mejía, y desde que conocí a María, María, tengo esa firme apreciación de ella, de lo excelente profesional como abogado, y con mucha calidad humana como persona. Así, querida María Constanza, nuestro saludo especial para ti. También queremos aprovechar, para hacerle el aviso a nuestros amigos del Ministerio de Obras Públicas, específicamente ahora que están en nuestra provincia de Las Romanas, realizando el asfaltado de muchas calles importantes, y muy necesarios, sobre todo hay algunos que son importantes, y otros que requieren la reparación. Estamos pidiendo a Dios que no se quede fuera, la calle que está en el borde, que conecta con San Carlos, Pica Piedra y la Multiplaza. Oficialmente, deconozco si está en el listado, pero esté o no esté, por favor, de los bigotes, de las demás que sí están, que tomen en cuenta esta calle, que conecta varios sectores, y que realmente está muy desmejorada, y es bastante transitada, y necesitamos, necesitamos que esta calle sea reparada. Al igual que una calle sumamente corta, en el sector de Quisqueya, ahí próximo a la ruta, al fondo, donde termina la misma calle, que conecta con la funeraria y nave, hacia el final, buscando, hacia la derecha, bueno, antes de cruzar los rieles, hacia la derecha, si usted está saliendo de la funeraria y nave, pero es importante, que ese pedacito de calle, en el sector de Quisqueya, Quisqueya Vieja, pueda ser asfaltado, porque ha sido mucho la queja, la necesidad, y la dificultad, de todo el que vive en ese espacio, del sector de Quisqueya. Estoy tratando de, aquí tengo un problema, con el teléfono, de tratar de conectar, con el general, retirado, Damián Arias Matos, el cual está coordinando, un evento, aquí en nuestra provincia de La Romana, y vamos a pedir que realice, por favor, llámenos, ahí estamos en el aire, para dar a conocer, un seminario de política, que se estará impartiendo, aquí en nuestra provincia, de La Romana, un taller de introducción, a la política, quien es, también Arias Matos, general retirado, de la policía nacional, y que en el año 96, estuvo de servicio, aquí en nuestra regional, este, de La Romana, déjame ver, que está aquí con nosotros, buenos días Damián, está en el aire, para el desayuno musical, para que nos, informe, adelante, pues queremos, que nos informe, la actividad, que se está programando, en el auditorio, de lo que es, la UAS, extensión La Romana, y gracias, para el domingo 24, de este mes de julio, tenemos programado, que parquen, un seminario, hecho mío, a la política, que implica, que implica, la necesidad, y no conteniente, para los partidos, y como, formación, de ciudadanos, en materia, política, el ciudadano, necesita, conocer, no solo, sus deberes, y derechos, constitucionales, sino también, entender, que es, la participación, política, que es el Congreso, cuáles son los poderes, del Estado, y como diluye, y ser la legislatura, humanes, y la posibilidad, de participación, y los ciudadanos, es decir, todo eso, va, de que el orden, de que el ciudadano, saque la mentalidad, de que el apoyo, y el dientos, pesos, y los que les ron, y lo es importante, para que lloramos, el centro de, de sus deberes, y que conozca, los deberes, que como parte, del colectivo, de ella, debe, sí, ¿quiénes van a participar? Sí, permiso, ¿quiénes van a ser exponentes? ...un movimiento político, hasta ahora, no partidista, que es la Asociación Nacional, de que se viva, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, lo que ha pasado, un PRIMAR, es lo que esperamos, a las Fuerzas Armadas, de la Policía, para existir, la que hacía, que es militarista, y policía, y que piense, en que cuando pasamos, al ratero, ya tenemos, una plenitud, de derechos, constituyendo, naves, y de participación, de la BAN, y a consecuencia, para los pacientes, los amigos, los puntadas, los milagros, comunes y corrientes, que quieran, tener alguna certificación, en materia, de formación, ¿qué es la idea? Franklin, preguntaba Franklin, ¿quiénes son los, quiénes serán los exponentes? El consultor, el jefe de Saracón, ok, que bien, y este tipo de actividad, se está llevando a cabo, en qué provincia, en cuáles provincias, el país, se ha llevado a cabo, y este movimiento, es nacional, ya vimos, el primer taller, este fin de semana, aquí, en el día, en San Juan de la Macuana, con esa provincia, con un grupo de veteranos, hay grupos, un grupo de veteranos, que, y ello, se la triunfó, por teléfono, se llevaron, todos los preparados, con sus certificados, por la preinfección, y se han ido allá, aún estamos, por hacerlo, en nuestra nueva, propuesta, ok, y también, tienen programado, creo que, mañana, en Santo Domingo, bueno, para mañana, a partir de la ciudad, tenemos, una palabra cívica, frente al Palacio Nacional, en la avenida México, Calicina, y el doctor Benítez, todos los veteranos, a nivel de acción, las fuerzas armadas, y policías, están, convocados, invitados, y nos han confirmado, intercambio de la japonés, de los secretos, y de las humanas, de los hermanos, de San Juan, y el, un autor, entonces, y, lo que es, 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 es, que es, que es, que es el muro, de las ambientaciones, que cuando vieron, hay, y, presentar, hubo como una interrupción, en la llamada, pues, ha informado, sobre lo, lo esencial, sí, es, es importante actividad, de concienciación ciudadana, sí, para que, la población votante, tome en cuenta, las ideas, los proyectos, las iniciativas, de cualquier candidato, que aspira a ocupar, un cargo público, y no dar preferencia, al pica pollo, al pote de romo, y a cualquier tipo de edad, y va a ese tipo, de actividad, de concienciación, realmente, resulta de gran importancia. Sí, escuchábamos, en la línea telefónica, al general retirado, también, Arias Matos, que también, en años anteriores, estuvo como director, de comunicaciones, de la zona norte, Cibao, y también fue relacionado, al público, de la MED, anteriormente, lo que hoy, conocemos como la DGC, en cuanto al control, y dirección del tránsito, se refiere. Así que, el seminario, el taller de políticas, que se dará, el taller de introducción, a la política, específicamente, va a la población, en general, para los interesados, de distintas profesiones, y también, aquellos militares, que pertenecen, a la policía nacional, y que fueron retirados, para que sigan conociendo, y valer sus derechos, independientemente, de que ya no están, al frente de la institución, pero que si, fueron beneficios, que adquirieron. El taller, como dije, en el auditorio, de la UAS, en la extensión, en la UAS, aquí en la provincia, de la Romana, y quienes, quienes desean participar, para que, previamente, tengan listos, sus certificados, se pueden comunicar, para fines de inscripción, al 809-212-9494, así que, agradecemos, al general retirado, Damián Arias Mato, de la policía nacional, que estuvo con nosotros, en la línea telefónica, realizando, la motivación, a la participación, a este taller. Pues, continuando con, las demás, o sea, los demás comentarios, a petición de los amigos, que nos intercestan en las calles, nos dice, por favor, en auxilio de nosotros, para que nosotros, podamos continuar, siendo voceros, de esas necesidades, y puedan llegar, a las autoridades, correspondientes. En el apunte, tengo, el sector de Villarreal, el sector de Villarreal, y Brisas del Mar, también, llaman, en auxilio, para que, sus calles, y anterior a las reparaciones, de sus calles, también, están pidiendo, a Cuarón, para las instalaciones, de la tubería, para que, luego de esperar, tantos años, que sus calles, sean, arregladas, pavimentadas, luego, no sean maltratadas, y destruidas, para que no pierdan, es decir, el tiempo, de vida, de una reparación, de calle. Así que, el llamado, está hecho, tanto las autoridades, de Cuarón, para fines, de la instalación, del agua, en el sector, de Villarreal, y Brisas del Mar, que ya son dos sectores, que podríamos decir, jóvenes, pero bastante poblados, no sé si tú has tenido, la oportunidad, de caminar, por las calles, de Villarreal, y Brisas del Mar, ahí hay cientos, de familias, que están radicadas, ya hace muchos años, y aún no tienen acera, con tenis, ni asfalto, en sus calles principales, tenemos, conocimiento, de que en el estado, del asfaltado, que hay en nuestra provincia, de la Romana, están las calles principales, de Brisas del Mar, de Villarreal, pero existe, la preocupación, de esos moradores, porque no han visto, la construcción, de los contenedos, ni las aceras, que es lo primero, antes del asfalto, pero a todo esto, también, está la necesidad, de las instalaciones, de su tubería, así que, recalcamos, el llamado, está hecho, a nuestras autoridades, para que vayan, en auxilio, de estos sectores, que ya están, bastante poblados, y tienen esta necesidad, el mismo llamado, le hacen a, Victoriano Gómez, quien se le encarga, el alcalde, director del distrito, del 10 de Cumayaza, a los cuales, estos sectores, se van, están bajo, su jurisdicción, así que, de este modo, vamos a despedir, nuestra sección, de interés para todos, recordándole, que su oficina, Indira Ledezma, publicidad y negocios, está en la calle, Primera, Villa Pereira, al lado, de la antigua, compraventa, La Vanileja, para su publicidad, y negocios, Indira Ledezma, en la calle, Primera, al lado, de la antigua, compraventa, La Vanileja, los dejo con Frankis, y deseándole, un excelente día, y sigan, escuchando, su programa, el desayuno musical, gracias, a Indira Ledezma, con su segmento, de interés, para todos, aquí en su espacio, el desayuno musical, que se difunde, a través, de la FM, 107.5, en lo que se produce, entonces, el reporte, de José Báez Rodríguez, aquí, continuamos, con más noticias, y comentarios, el desayuno musical, Medusa, podría marcar, un precedente, de audiencia masiva, aunque ha ocurrido, con poca frecuencia, los tribunales, no están impedidos, legalmente, de trasladarse, para conocer audiencias, ya sea, en otras salas, o en otro espacio, fuera de un palacio, de justicia, donde funcionan, habitualmente, bueno, porque hay una cantidad, de imputados, creo que, más de 40 imputados, creo, de nada, tú estás ahí, también en Medusa, tenemos otra, redacción telefónica, buenos días, si, es Felipe Jón, que me habla usted, no, no, la voz de Felipe Jón, es inconfundible, hermano, no tiene ni que presentarse, no tiene ni que presentarse, ese timbre de voz, corresponde, al hombre que recorre, paso a paso, metro a metro, minuto a minuto, cada rincón de la Romana, y la región, en este del país, hablamos del abogado, y el comunicador, y el comunicador, multipremiado, José Báez Rodríguez. Que linda presentación, que linda presentación, profesor, que le hace, a su alumno, José Báez Rodríguez de Noticia, saludo para el equipo completo, de este programa, el diseño musical, en este jueves, la antesada del fin de semana, José Báez, que logra noticia, que se mantiene, recurriendo a su ciudad, paso a paso, minuto a minuto, metro a metro, para llevar a ustedes, un informe, un resumen, de cómo está, la provincia, con un sonro adiante, que ya hizo su salida, a su acostumbrada, el tránsito vehicular, el transporte urbano, e interurbano, se muestra, bastante activo, y que con esto, entonces, se da, respuesta positiva, para que los ciudadanos, se mantengan, muy activo, y dinámico, temperatura, sumamente, calonosa, se siente, desde las horas de la mañana, en nuestra ciudad, no obstante, ayer, algunas lluvias, reportadas, en esta, y las demás provincias, de la parte este, del país, sigue, seguirán, los acontecimientos, nubosos, según el informe, de la ONAMED, Monsor Franklin, llegó afrontado, al municipio, de Villahermosa, ayer, en el plan de Fonio Noel, le dio la bienvenida, a las maquinarias, y al personal, de obras públicas, quienes estarán, concentrados, en lo que concierne, el asfaltado, para el municipio, de Villahermosa, cabe destacar, que, en la primera etapa, solo estarán, asfaltando, cinco calles, o sea, cinco rutas, principales, para Villahermosa, Franklin. Así es, pero luego, continuará, expandiéndose, a toda la comunidad, digo, son varias etapas, el asfaltado, no podrá cubrir, todas las calles, porque Villahermosa, es grande, es más grande, que el municipio, Cabecera, si o no, así es, como dice, territorialmente, territorialmente, si así es, creo que son lápiz, y papel, claro, lápiz, y papel, y desayuno musical, guaymate, que bien que, en Villahermosa, ya iniciaron, con ese, trabajo, y asfaltado, pero si me voy, entonces, al municipio de Guaymate, ya se inició, el trabajo, y, 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 el acto del teniente caso, para la construcción, de un moderno, mercado municipal, de dos, de dos, de dos niveles, para ese, municipio, pero también, en, en, en Guaymate, en ese municipio, se estará, revisando, ahí llegará, el programa, de asfaltado, en ese, municipio, de Guaymate. También, la construcción, del nuevo mercado municipal, ya en Guaymate, tendrá un costo, de 44 millones de pesos, de acuerdo, con la alcaldesa, Ifelice Méndez, quien encabezó, hace poco, el inicio, de dicha obra, junto a la gobernadora, Jacqueline Fernández, porque se trata, de fondos, entre, aunque fue una obra, diligenciada, tanto por la gobernadora, como por la alcaldesa, de, de, de Guaymate, eh, se trata, de una inversión, del gobierno, de Luis Abinader. Adelante hermano. Sí, efectivamente, así es, que con un recurso, con el apoyo, del gobierno central, que encabeza el licenciado, Luis, Rodolfo, Abinader, Corona, Paez, le trae a cabo, estas obras, de suma importancia, Paez, perdón, perdón, eso no, ¿qué va, Báez? No, 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 ¿sabe qué? Le diálogo a lo que tiene, ay Dios mío, ay Dios mío, se va, sí, Frank, y otra de las noticias, en el ámbito local, regional, o nacional, se puede decir, porque no las pruebas nacionales, estas en las cuales, iniciaron el pasado martes, en territorio dominicano, y que vemos, que los estudiantes, están participando, de la misma, en los, en la, en los centros, que son como sede, para las obras nacionales, tengo entendido, que iniciaron con buen pie, y que no se han reportado, escándalo, que falté yo, que así por destino, y continuamos, operativos, por parte de los agentes, de la dirección, de la policía, y el departamento de Antejuido, apreciando a aquellos, que están individualizando, la población, con esto, se dan respuesta positiva, para que podamos tener, una ciudad, totalmente tranquila, Franklin, le instituyen, al director, del centro, correcional, y rehabilitación, a la mulla, provincia de Antegracia, si, el centro, fue intervenido, luego de un motín, que dejó, un recluso muerto, por, eh, por perdigones, ya sabemos, que el lunes pasado, se presentó, se originó, un motín, hubo quema, de colchones, por parte de los presos, denuncias, de supuestos abusos, y ciertas privaciones, de dichos reclusos, y, eh, allí entonces, el, los presos, retuvieron, o secuestraron, secuestraron, durante varias horas, a un seguridad, de recintos penitenciarios, lo llamaron, el BPP, si, exacto, y, eh, cuatro reclusos, resultaron heridos, uno de ellos, murió, posteriormente, en un centro médico, eh, déjeme decirle a usted, profesor, Fanny Cordero, pero dice, la parte de este país, que ahí no se pudieron, más muertes, gracias a Dios, que intervino, gracias a Dios, que pudo intervenir, y esas personas, como, Renato Pejero, y otros, que, los directores, la Procuradora de Llega Fiscal, y demás, el titular, de los servicios penitenciarios, que es Roberto Hernández, Basilio, eh, también, eh, ha intercedido, ante esta situación, sabemos que, los recintos, los centros de rehabilitación, están totalmente, eh, eh, muy, estricto, pero que entonces, dice usted Franklin, que los motines, cuando se realizan, cuando lo realizan los internos, eso es, pero, expresan lo mismo, maltrato, 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 y que lo llevan a un área solitaria, oscura, que pasan hambre, que la comida se da poca, y así por el estilo, son situaciones, que la misma situación, van a la redundancia, se dan en los diferentes centros, de rehabilitación, las 10 horas, 8 y 1 minutos, la mañana, este jueves, con un sol radiante, temperatura, escandalosa, se mantiene en esta ciudad, la romana, quiero aprovechar Franklin, agradecer la invitación, que nos hace la iglesia, hacia Apostolica Central, ubicada en la avenida Santa Rosa, número 40, nos invita, a un llamado al arrepentimiento, Cristo, campaña general, Cristo viene, esta campaña general, que estará desarrollando, desde el 31 de este mes, al 7 del mes de agosto, en la iglesia, fe apostolica, gracias a mi hermana, y profesora Norma, a Franci, que nos envía la invitación, a un nombre de noticias, José Várez, para nosotros, a hacer acto de presencia, a esta gran campaña evangelística, que llevará a cabo, la iglesia, fe apostolica central, en nuestra ciudad, de la humana Franklin, si diga señor, eh, ¿llegó Vladimir Martínez, Luis Armando Villosuaya? no, ambos, no podrán estar presentes, en el día de hoy, el mejor programa, será este, profesor Franklin, ay Dios mío, a José Várez, ay Dios mío, pues así señor, ellos son sus amigos, José Várez, y ese grande, da duro, ese grande, así como va, da duro, eh, bueno Franklin, retorno con usted, al estudio, gracias a José Várez, por esta panorámica, informativa, que ha ofrecido, en la mañana, de hoy, en República Dominicana, solo el 30%, se ha puesto, la tercera dosis, contra la COVID-19, de acuerdo, con lo que ha informado, el Ministerio de Salud Pública, el gobierno, repone tarjeta, superate, a mujer, pidió ayuda, por enfermedad, las autoridades del programa, de asistencia, superate, ordenaron ayer, la reposición, y entrega, de su tarjeta, a la señora, Marta Margarita Antigua, tras conocer, su situación de reclamo, publicada, en listín, diario, tres subvariantes, de Omicron, están activas, por lo menos, tres subvariantes, de la variante, Omicron, del COVID-19, siguen teniendo, circulación activa, en República Dominicana, detectándose, en diez provincias, y el Distrito Nacional, en las últimas, muestras, secuenciadas, señores, nos vamos, a una pausa, cuando retornemos, tendremos más noticias, y comentarios, aquí en su espacio, Desayuno Musical.